¿Qué es la alcaldesa? Y sobre este tema que me parece absolutamente fundamental, que todas las afirmaciones, por mucho que sean simplificaciones, estén siempre respaldadas por lo que es la realidad de las cosas. Los presupuestos generales, los de cualquier administración, yo creo que es el acto más importante de cualquier institución. Y desde luego plasma de alguna manera el proyecto político que hay detrás de un gobierno, en este caso el gobierno de España. Desde luego para el Partido Popular los presupuestos generales del Estado, que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el gobierno el 11 de enero, para nosotros representan en primer lugar una rendición anunciada ante los independentistas catalanes. En segundo lugar una humillación y un desprecio al resto de los españoles. Y en tercer lugar la constatación de que la izquierda no ha aprendido nada de las terribles crisis económicas que hemos sufrido, que lo único que han hecho ha sido hundir a la economía y crear millones de desempleados. Eso es lo que para nosotros representan estos presupuestos. En primer lugar la rendición anunciada de España ante los independentistas catalanes. Está claro que sublevarse contra la legalidad constitucional pues tiene premio. Eso es lo que representan estos presupuestos. Y desde luego mantenerse en la Moncloa bien vale una rendición. Yo creo sinceramente que el empeño de Pedro Sánchez de mantenerse en la Moncloa a toda costa no merece la humillación que representan estos presupuestos para el conjunto de los españoles. Al final es ceder al chantaje de los independentistas. Y sinceramente yo creo que todos los partidos constitucionalistas deberíamos hacer una seria reflexión en estos 40 años de nuestra historia democrática sobre los errores que hemos cometido todos cediendo muchas veces al chantaje de los nacionalistas. Eso no ha funcionado. Nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Sencillamente porque los nacionalistas y los independentistas nunca van a ceder. Ellos nunca van a renunciar a su proyecto de secesión y de ruptura de la soberanía nacional. Y claro, pues yo veo que en todo esto hay como dos izquierdas. Por un lado está la izquierda miope y acomplejada que en buena medida representan muchas personas del Partido Socialista. Y luego está una izquierda que reniega de la soberanía nacional y que comulga con los postulados de los independentistas. Es decir, que defiende abiertamente el derecho de secesión. Desde luego, escuchando a Pablo Iglesias en sus muchos vídeos e intervenciones lo que piensa al final sobre esto, pues uno tiene perfectamente claro que no cree en nada. Ahora parece que Íñigo y Rejón, que es la marca blanca de Pablo Iglesias, pues ha decidido envolverse en la bandera de España. Yo creo que al final piensan exactamente lo mismo uno y otro. Lo que pasa que en este juego de tronos que tiene la izquierda populista, bueno, pues uno ha decidido blanquearse a ver si ha río revuelto ganancia de pescadores. A mí siempre se me quedó grabada una frase que pronunció Gabriel Rufián a propósito de Íñigo y Rejón. Dijo, Cataluña necesita ocho millones de rejones. Lo dijo. Bueno, pues yo creo que ahí queda bastante plasmado que tanto uno como otro piensan absolutamente lo mismo, sobre todo. Y luego pues está la izquierda complejada y miope, que representa el Partido Socialista, que tampoco ha sabido entender nada de lo que nos ha pasado en estos 40 años. Cuando uno escucha a la vieja guardia del Partido Socialista, a Felipe González o a Alfonso Guerra, recientemente de actualidad, el otro día en la cadena COP en una entrevista y el otro pues en una entrevista también este fin de semana en los medios de comunicación, uno se da cuenta, en fin, que esa nueva izquierda que representa Pedro Sánchez, que creo que es la reencarnación de lo peor de la época de Zapatero, pues no ha entendido absolutamente nada. Ustedes no han entendido nada tampoco de lo que ha pasado en Andalucía. Ustedes ahí, señora alcaldesa, me descuenta el tiempo de la segunda interrupción, ustedes andan ahí en devaneos y en disquisiciones intelectuales para interpretar qué les ha pasado en Andalucía. Y al final ustedes, que si se han quedado en casa, que si tal, ustedes al final lo que no entienden es que los andaluces, igual que la mayoría de los españoles, antes que andaluces y antes de izquierdas se sienten españoles. Eso es lo que ha pasado en Andalucía, pero ustedes, lejos de rectificar, persisten en el error. Desde luego, creo que estos presupuestos también son una humillación a la inmensa mayoría de los españoles. Yo, señora Villacis, no voy aquí a reivindicar el España no roba, porque creo que eso es una inmensa falacia. A mí lo que me duelen de estos presupuestos no es lo que le quitan a Madrid, que efectivamente le quitan muchas cosas. A mí me parece que lo que me duele de estos presupuestos es que suponen una humillación y una claudicación de España ante un golpe de Estado que han dado los independentistas catalanes. Eso es lo que de verdad me hace daño y lo que me duele. Evidentemente, está claro que las inversiones en estos presupuestos en Cataluña incrementan exponencialmente. Está claro que el golpismo tiene premio. Está claro que hay muchísimos datos que avalan todo esto. Y está claro también que Madrid está claramente discriminada por estos presupuestos. Pero yo le vuelvo a decir que esto no es lo que de verdad nos debería importar. Porque en un momento determinado el presupuesto de inversiones puede coyunturalmente beneficiar a una comunidad autónoma frente a otra. Aquí lo importante, al final, es lo que representan estos presupuestos. Y, finalmente, quisiera decir que para mí también estos presupuestos lo que suponen es la constatación de que, lo he dicho antes, de que la izquierda no ha aprendido nada de cómo las crisis económicas han tenido unas tremendas consecuencias y cómo cuando, al final, se sigue la espiral perversa de la izquierda, esa que siempre aspira a aumentar el gasto, el déficit, la deuda, los impuestos, el paro, ese círculo vicioso de la izquierda, al final, bueno, pues ustedes siguen RQR practicándolo. No hay absolutamente ningún propósito de la enmienda. Y estos presupuestos van a incrementar el déficit público y van a incrementar la deuda pública. Hay una frase muy buena de Ronald Reagan que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque dicen, la izquierda no está preocupada por el déficit. Bueno, supongo que se lo diría a los demócratas. Porque ya es lo suficientemente grande que ya puede cuidarse solo. Pues eso es lo que le pasa a la izquierda. Ellos piensan que el déficit y la deuda es tan sumamente grande que ya se puede cuidar sola. En fin, creo, sinceramente, que se dispara el gasto en 23.000 millones de euros, que hay una subida masiva de impuestos en torno a 20.000 millones de euros, una subida de recaudación, por cierto, que ningún organismo internacional ni nacional da credibilidad. El Banco de España ya ha dicho claramente que esos objetivos de mayor recaudación por importe de 20.000 millones de euros no se van a cumplir, entre otras cosas porque estamos no en una crisis económica, pero estamos iniciando una desaceleración económica y, lógicamente, al final las previsiones de recaudación que ustedes, de los 20.000 millones, 15.000 millones, las fían al aumento de la recaudación por el incremento de la actividad económica, evidentemente no se van a producir, como la recaudación por la tasa Google y Tobin, que ustedes han previsto también por 2.000 millones de euros, tampoco se va a producir porque no va a entrar en vigor durante este año. En fin, por todas estas razones nosotros traemos esta proposición y pedimos que el Pleno de este Ayuntamiento repruebe unos presupuestos porque son malos para España, son malos para los españoles y también son malos para los madrileños. Muchas gracias. Muchas gracias.